Gracias mamá Gracias a ti yo navego sin velas ni remos Mis canciones de cuna fueron siempre tu rezo Gracias mamá por el nido de infancia que fue mi remanso de paz Gracias mamá porque tú me enseñaste muy bien la lección escolar Para hacer sin tachiones la tarea de la vida Y llenaste mi alma de calor y ternura No sé cómo hizo Dios para saber que yo quería que tú fueras mi mamá Gracias te doy por estar a mi lado y ayudarme a entender que eres tú la verdad Gracias mamá porque has sido mi ejemplo sincero de nobleza y bondad Gracias mamá porque tú me invitaste a creer en la felicidad Con tu abrazo y tu abrigo siempre he sido tu niña Y nunca me faltaron recetas de cariño No sé cómo hizo Dios para saber que yo quería que tú fueras mi mamá Gracias te doy por estar a mi lado y ayudarme a entender que eres tú la verdad Hoy me nace cantarte Muchas gracias mamá Muchas gracias mamá Cuántas veces sino niña te besé Por mis besos te decía que te amaba Poco a poco con el tiempo alejándome de ti Por el camino que se alejándome de ti Por el camino que se alejándome de ti Por el camino que se alejándome de ti Hoy estoy tu madre a recordar Cuántas veces diviéndome de ti Cuántas veces diviéndome de tu altar Y al besarte puedo comprender Que una madre no se cansa de espirar Que una madre no se cansa de espirar Gracias por darme tu corazón Y al repartirlo en dos Me tocó un pie y un cito Sabes, eres fácil de extrañar No me puedo acostumbrar Me hace falta tu cariño Gracias por tu trato especial Porque en cada despertada Yo podía contar contigo Y te he visto volar Donde tú querías estar No voy a decirte adiós Solo te diría hasta luego Y de qué me sirve aquí despedirme Si sé que te volvería a ver Y me invade el honor De que tú no estés conmigo Pero es Jesucristo Y sé que es tu amigo El que tu carita veo No voy a decirte adiós Solo te diré Hasta luego Gracias por enseñarme a rezar Que detalle especial Presentarme a Jesucristo Sabes Sabes Alguien hoy me habló de ti Las flores de mi jardín Me preguntan Dónde has ido Sabes Cómo está mi corazón No voy a decirte adiós Porque yo No voy a decirte adiós Una vez que era Con nuestra hermana Y recuerdo que el señor Decíamos también Que no hay la esperada Un acción de gracias ¿Verdad? Recuerdo que Con las hermanas Fuvimos a llevarle La unción de los enfermos Y esa noche Les pasó a la gloria del señor Yo la conocí Solamente ese día Pero pues de la vida de las personas habla las obras y habla las personas y viene a esas personas de algunos seguramente hablarán las obras malas tenemos ejemplos en la historia pero que bonito cuando de una persona hablan las obras buenas y es el caso de de nuestra hermana que la estamos celebrando repito yo no la conocí pero con las personas que hablé empezando con la familia cuando fuimos ayer a visitarla a su casa y luego las ex alumnas se alimentan a uno esa ex alumna del colegio hizo esas obras hizo esas obras las hermanas que son vidas bonitas y eso queridos hermanos eso las obras que quedan es digo yo la resurrección es parte de esa resurrección de la que hablamos hace un año seguramente en general decíamos yo soy de los que suelo decir que cuando celebramos tu primer paro difunto aunque tradicionalmente decimos por el eterno descanso de a mi me parece más bonito decir en acción de gracias por la vida de le estamos dando gracias a Dios por la vida de esa persona el tiempo que le regaló aquí y la vida buena que ella goza nuestra hermana ya gozaba la resurrección pero es muy bonito volviendo al tema de las obras porque siempre obviamente pensamos y es así en la resurrección como llegar a la presencia de Dios esa es nuestra resurrección plena eso es lo que hablamos esta vida es muy bonita y por eso nos esperamos a ella pero como creyentes sabemos que nuestro destino no está aquí esperamos llegar allá a la presencia de Dios nuestra hermana ya goza de esa presencia esa es la plenitud de la resurrección pero es muy bonito cuando hablamos de las obras pensar entonces que esa resurrección que comienza aquí y ahora entonces es algo que que da vida aquí nuestra hermana ya goza de la resurrección allá pero esa vida y esa resurrección también es aquí cuando podemos escuchar de las obras de estas personas y esa de la presencia del Señor y que se distinguieron aquí por sus buenas obras y su resurrección eso que solemos cantar de los hermenales y que está en la palabra de Dios si el grano de trigo no cae no se mueve en tierra y muere no da fruto pues es precisamente eso podemos ver el fruto de las obras en este caso de nuestra hermana cuando uno escucha hablar de todo lo que hacía de la aclaración de la oración de la fundación todo lo que hablamos el año pasado y ustedes que conocen la recortarán eso es resurrección y eso es vida eso es el grano de trigo que cae en tierra que muere pero que la vida no se queda ahí enterrado entonces que perdimos ese grano no la vida entonces que bonito oí poder recordar a nuestra hermana y poder hoy repito agradecer yo siempre lo digo hay que recordar a nuestros hermanos difuntos agradecer la vida de esta persona agradecer la resurrección de la que ella goza y sobre todo agradecer la resurrección que se evidencia en medio de nosotros por medio de las obras del buen recuerdo esa persona ya está en nuestro corazón entonces seguimos celebrando en acción gracias por la vida de nuestra hermana Ana Milena miren que bonito ya se le dan estos santos de Timoteo y Tito pues las lecturas nos hablan de lo que es el apóstol estos Timoteo y Tito eran apóstoles y eran de masovismos en la primera lectura escuchamos una de las cargas donde nos hablan de precisamente entre Timoteo y el obispo ver el evangelio que se escribe antes de que Timoteo y Tito se volvieran obispos pues nos habla de lo que es el apóstol y nos habla de que tenemos que pedirle al Señor que envíe obreros a su pies que siga enviando muchos apóstoles para que el evangelio se siga se siga anunciando en la primera lectura Pablo le hablaba a Timoteo y en él pues a todos los apóstoles les decía no tengan miedo de dar el testimonio del evangelio que anuncia y no tengan miedo de pasar los trabajos que han de pasar por este evangelio seguramente trabajos por eso pasó nuestra hermana Amelie y eso pasamos nosotros también cuando tratamos de testimoniar ese es el ensayo también para nosotros a recordar a Timoteo y a Tito todos los apóstoles no tengamos miedo de dar testimonio y la mejor manera de dar testimonio volviendo a lo que hablamos ahorita es con nuestras obras que con nuestras obras hemos testimonio del evangelio lo decimos también de palabra maravilloso pero suelo decir yo es una palabra que se la escucha y me gusta mucho que cuando nos vean a nosotros se han visto como vendedor que cuando vean nuestra manera de vivir se antoje que cuando vean nuestra manera de vivir y nuestra manera de vivir descubran el amor de Dios se antoje que cuando nos vean y digan no, mi mundo vive y en tanto vivir así no que cuando nos vean y vean nuestras obras digan no, vale la pena si el amor de Dios no hace que esa persona viva así yo también quiero amar a ese Dios si ese evangelio hace que esa persona sea generosa comprensiva caritativa rica en buenas obras si ese evangelio y ese amor de Dios hace que esa persona sea misericordiosa amable comprensiva yo también quiero ese evangelio yo también quiero ese amor de Dios de eso se trata por eso Pablo le decía que los que hoy a los que escuchan la carta no tengan miedo de dar testimonio y de no con su vida para que cuando los demás los vean en lugar de escandalizarse se han tomado y se han tomado de la muerte de Dios que bueno que cuando también llegue el momento de nuestra resurrección y de pasar a la gloria de cielo de los vamos a ver y se pueda decir y hablen más de las obras buenas que de los horrores nosotros somos humanos y cuéntenos empanadas y errores pero que bueno que también sean nuestras obras las que brillen y anuncien ese evangelio y Pablo en la lista y dice Nicoteo pasarás trabajos los trabajos del evangelio a sus dedos si seguramente no faltará el que critique el que diga el que hable el que ponga la sacradilla pero no nos cansemos de obrar bien no nos cansemos de vivir según el evangelio no nos cansemos de anunciar el amor de Dios ¿por qué? ya lo decía que sea señoras y discípulos la mía se lucha y los obreros pocos que ojalá nosotros estemos contados entre ese grupo de obreros que trabajan por la miel por el anuncio del evangelio de ser verdaderos apostoles que acudir démosle pues gracias al señor por ese amor que nos tiene que démosle que damos con nosotros el don de los mismos santos que seamos nosotros la respuesta a esta oración de Jesús ponernos en camino y nuestra vida se crece a ponernos en camino y anunciar el evangelio así como lo hizo nuestra hermana también y que de esa manera pues anunciamos al mundo ese amor de Dios que ojalá no sólo decirlo yo es que todos los bautizados podamos ser por el mundo signos, portadores, testigos de ese amor de Dios que así sea si tú sientes un hormón que los amas quieres es un ángel llegando aunque no lo ves a llevar nuestras oraciones a Dios sin más mi corazón y comienza a cantar mi gozo más grande el amor celestial y los ángeles y yo vienen a celebrar siguen los ángeles en el lugar en medio de todos y sobre el altar trayendo las manos llenas de bendición con él no sé si el cielo bajó que fue lo que pasó yo sé que está lleno de ángeles y que el mismo Dios está aquí y que el mismo Dios está aquí con el amor de Dios con el amor de Dios tú te quitas el pecado con el amor de Dios con el amor de Dios tú te quitas el pecado tú te quitas el pecado con el amor de Dios con el amor de Dios Tu bequita es el pecado Danos paz, danos paz Danos paz para el mundo Danos paz, danos paz Danos paz para el mundo Gracias por darme tu corazón Y al repartirlo en dos Me tocó un pedacito Sabes, eres fácil de extrañar No me puedo acostumbrar Me hace falta tu cariño Gracias por tu trato especial Porque en cada despertada Yo podía contar contigo Y te he visto volar Donde tú querías estar No voy a decirte adiós Solo te diría hasta luego ¿Y de qué me sirve aquí despedirme Si sé que te volveré a ver? Y me invade el dolor De que tú no estés conmigo Pero es Jesucristo Y sé que es tu amigo El que tu carita veo No voy a decirte adiós Solo te diré hasta luego Gracias por enseñarme a rezar Gracias por enseñarme a rezar Y me preguntar ¿Y de qué me sirve aquí despedirme ¿Y de qué me sirve aquí despedirme ¿Y de qué me sirve aquí despedirme Si sé que te volveré a ver? ¿Y de qué me sirve aquí despedirme? No voy a decirte adiós Solo te diré hasta luego ¿Y de qué me sirve aquí despedirme? Si sé que te volveré a ver Si sé que te volveré a ver Y me invade el dolor De que tú no estés conmigo Pero es Jesucristo Y sé que es tu amigo El que tu carita veo No voy a decirte adiós Solo te diré hasta luego No voy a decirte adiós Oh Virgen bella De nuestra vida Sé tú la estrella Y en las morazcas La dulce calma De quien te invoca Con fe en el alma Tus hijas somos Sé nuestra familia Auxiliadora Madre querida Tus hijas somos Sé nuestra familia Auxiliadora Auxiliadora Madre querida Para hacer esta canción En homenaje A esta mamá A esta abuela A esta amiga Gracias mamá Gracias mamá Por haberte jugado la vida Apostando al amor Gracias mamá Gracias mamá Tú me viste nacer y crecer Vigilaste mis pasos Gracias a ti Gracias a ti Las presentaciones La tarea de la vida Y llenaste mi alma De calor y ternura No sé cómo hizo Dios Para saber Que yo quería que tú fueras mi mamá Gracias a ti Gracias te doy Por estar a mi lado Y ayudarme a entender Que eres tú la verdad Gracias mamá Porque has sido mi ejemplo sincero De nobleza y bondad Gracias mamá Gracias mamá Gracias mamá Porque tú me invitaste a creer En la felicidad Con tu abrazo y tu abrigo Siempre he sido tu niña Y nunca me faltaron Recetas de cariño No sé cómo hizo Dios Para saber Que yo quería que tú fueras mi mamá Gracias te doy Por estar a mi lado Y ayudarme a entender Que eres tú la verdad Hoy me hace cantarte Muchas gracias mamá Muchas gracias mamá Muchas gracias mamá Cuántas veces Por el caminos que se alejan de perdí Hoy es tú la verdad Y es tu madre Cuántas veces Dicen de tu alta Y a besarte Y a besarte Puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Gracias por darme tu corazón Y al repartirlo en dos Me tocó un pedacito Me tocó un pedacito Sabes Es fácil de extrañar No me puedo acostumbrar Me hace falta Me hace falta tu cariño Me hace falta tu cariño Gracias por tu trato especial Porque en cada despertada Yo podía contar contigo Y te he visto volar Donde tú querías estar No voy a decirte adiós Solo te diría hasta luego ¿Y de qué me sirve aquí despedirme? Si sé que te volvería a ver Y me invadir Digo no De que tú no estés conmigo Pero es Jesucristo Y sé que es tu amigo El que tu carita veo No voy a decirte adiós Solo te diría Hasta luego Gracias Por enseñarme a rezar Qué detalle especial Presentarme a Jesucristo Sabes Alguien hoy me habló de ti Las flores de mi jardín Me preguntan Dónde has ido Sabes Cómo está mi corazón No voy a decirte adiós Porque yo no me despido Porque yo no me despido Y te he visto volar Donde tú querías estar No voy a decirte adiós Solo te diría Solo te diría hasta luego ¿Y de qué me sirve aquí despedirme? Si sé que te volvería a ver Y me invade el dolor De que tú no estés conmigo Pero es Jesucristo Pero es Jesucristo Y sé que es tu amigo El que tu carita veo No voy a decirte adiós Solo te diré Hasta luego Lo que tú no es No voy a decirte adiós Solo te duérangel Cómo está mi corazón amaan Y te he planes La clamada No voy a decirbe No voy a decirte adiós Auxiliadora, oh Virgen bella, de nuestra vida, ser tú la estrella, y en las morascas la dulce cama. De quien te invoca, con fe en el alma, tus hijas somos, si nuestra hija, auxiliadora, madre querida. Tus hijas somos, si nuestra hija, auxiliadora, madre querida. ¡Gracias!